Bien, volvemos con más información, vamos rápidamente a la línea telefónica, en ella está el diputado José Ruiz Carbona, diputado local del Pridiputado. Buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bien diputado, ¿cómo estás después del informe de ayer? ¿Te analizaste, te leíste en la prensa, escuchaste comentarios? ¿Qué te ha dicho la gente? Pues muy contentos todos, yo en la particular estoy muy contento. Jorge, fíjate que me ha hablado mucha gente para felicitarme, mucha gente también para decir que respalda nuestro trabajo como Congreso local, no solamente como diputado a mí individual, porque no es lo que yo haga como diputado nada más, somos un Congreso de 50 diputados, somos una bancada del PRI de 30, que tenemos una mayoría que la estamos utilizando y la gente está muy contenta con los resultados. Esta mayoría, la oposición se caiga luego que ustedes les avientan la aplanadora, ¿tú lo consideras así? No, mira, yo considero que las mayorías, como bien lo dije ayer en el discurso, y como bien lo dije también en el posicionamiento que di de parte del PRI en la comparecencia del gobernador, hay mayorías que se votan en las urnas y hay mayorías que se construyen en los acuerdos, en el consenso. El PRI tiene las dos, el PRI tiene una mayoría que fue votada a través de las urnas en el 2007, la gente quiso que nosotros fuéramos mayoría. ¿Por qué, Jorge? Porque saben del trabajo que está haciendo Fidel Herrera y saben que necesitaba Fidel Herrera el Congreso de su lado para llevar a cabo las políticas públicas que mejoraran la vida del Estado, ¿no? Diputado, ¿por qué realizar este informe de actividades, de tus actividades legislativas, en el patio del Palacio Municipal de Veracruz? Te voy a dar algunas de las razones por las que lo hice ahí. Primero, es la Casa del Pueblo Veracruzano, es el centro neurálgico de la ciudad, es un edificio público, ahí recibe el Cabildo, los regidores que son los portavoces de los ciudadanos del puerto de Veracruz, es un edificio histórico, testimonio de toda la historia, no solamente de Veracruz como Estado, como puerto, sino de México como nación, y además cualquiera puede realizar un evento ahí siempre y cuando el alcalde lo permita, siempre y cuando se solicite el permiso, la autorización, y yo lo quise hacer ahí además porque lo quería abierto al público, no restringir la entrada a nadie, no lo quise hacer en ningún teatro, en ningún auditorio, en ningún centro de convenciones, nada de eso. Lo quise hacer ahí donde la gente va día a día a solicitar apoyo y creo que salió muy bonito. Diputado, si me permites, yo le diría que también podría haber sido como para medir en el agua los camotes, ahí estaba también presente la presidenta de la mesa directiva, Carolina Gudiño, y ambos son personajes del partido fuertes en la zona conurbada, sobre todo en este municipio, que aspiran a algo más después de ser diputados locales. Pues aspiramos a seguir trabajando por Veracruz, porque yo sí aspiro a algo más después de ser diputado, te lo voy a decir aquí, yo aspiro a seguir trabajando por Veracruz, a que la gente me siga dando su confianza, a que la gente me siga respaldando, a que la gente siga viendo que yo soy una persona que cumple con sus promesas que realiza en cada campaña, a eso es lo que aspiro, a tener un Veracruz más justo, un Veracruz con más oportunidades para los que no tienen empleo, los que tienen empleo que ganen más todavía, un Veracruz que dé entrada a cabida a los grupos vulnerables como las personas con capacidades diferentes, los jóvenes, las mujeres maltratadas, etc. Eso es a lo que aspiro, porque me han cuestionado, me han cuestionado que por qué le hice ahí, que si quiere mandar un mensaje oculto, no, 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 no hay mensaje oculto, hay un mensaje totalmente abierto, totalmente claro, que es el de trabajar, obviamente con eso demostramos que tenemos una buena alianza con el alcalde de Veracruz, John Romentería Sempec, que está haciendo un gran trabajo, y con el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que fue a mi informe el día de ayer a respaldarme, a escucharme, y también con la presidenta del Congreso, mi amiguísima, la diputada Carolina Gudiño, y además te digo... No, eso no te lo queremos, eso es de mi amiguísima, ¿eh? Hay una... somos amigos, Jorge, digo, somos del mismo partido, hemos trabajado juntos, cuando ella contendió por la Diputación Federal en el 2006, bueno, yo estuve ayudándola mucho, incluso cuando contendimos los dos por distritos diferentes, ella por el urbano, yo por el rural, nos estuvimos ayudando con información de un lado y de otro, vamos, aquí no hay rivalidades, aquí sabemos que la gente va a decidir quién sigue y quién no, a quién para aquí y quién para acá, y por ese lado yo no tengo ningún problema, Jorge, ¿eh? ¿Tú no buscas ser candidato a Diputado Federal, por ejemplo? No, no, yo busco a seguir trabajando como diputado local hasta ahorita, ¿verdad? Sigo haciendo mi labor legislativa, voy a iniciar el año próximo con una nueva iniciativa de ley, bastante importante, que va a dar mucho de qué hablar, que luego les estaré dando la información, ahorita no lo puedo hacer, le estamos preparando esta iniciativa, y vamos a seguir trabajando, Jorge, he cumplido con el 30, 40% de mis promesas de campaña para diputado local, y en los otros dos próximos años cumpliré el 100%, incluso rebasadito, ¿eh? Diputado, decías hace un momento que te tocó dar el posicionamiento de tu partido en la comparecencia del gobernador del pasado lunes, ¿esto cómo lo tomaste? Bueno, lo tomé con mucha responsabilidad, no solamente porque mi partido, toda la bancada, me dio a mí la oportunidad y me brindó su confianza para emitir este posicionamiento, es decir, la postura que mantiene el grupo legislativo del PRI, los 30 diputados, ante el trabajo que está realizando el gobernador Fidel Herrera, pero además de eso, con la responsabilidad y con su peso debido respecto al ejercicio democrático puro que se vivió el lunes pasado, en donde estamos viendo un acto inédito en la vida de México, el que un gobernante del nivel de un gobernador vaya a comparecer ante el Congreso, que pueda discutir, que pueda debatir, que vaya a escuchar la postura de los demás partidos, esto no se ha visto en ningún otro lado de México, Jorge, y hay que rescatarlo, incluso a nivel federal, el presidente no se ha atrevido aún a ir a debatir con los diputados, el presidente cambió el formato, bueno, el Congreso de la Unión cambió el formato del informe, y ahora lo manda por escrito, entonces... Oye, diputado, pero no podría ser, o no tenemos el riesgo de que en Veracruz sea esta la última vez que veamos al Ejecutivo, este en turno, debatir con usted a los diputados y que se modifique para el próximo año? O sea, ¿te prefieres al circo que armaron los del PAN? Por ejemplo, para evitar esos riesgos. No, yo creo que son riesgos de la democracia, yo creo que esto no lo vemos aquí en México nada más. Mira, en las democracias más modernas, Jorge, tú sabes de esto, como la española, como la inglesa, como la alemana, como la italiana incluso, ahora la japonesa, vamos, siempre ha habido este tipo de choques, siempre ha habido este tipo de diferencias, a veces los ánimos se calientan, a veces la pasión se desborda, y bueno, nosotros mismos los políticos caemos en algunos actos de los que luego nos arrepentimos, hasta ahorita yo no he caído en ninguno, pero yo espero que los del PAN se arrepientan una vez más o si no les va a ir en feria otra vez en la próxima elección. Este es un ejercicio democrático, es la libertad de expresión también parte de la democracia y lamentamos que tomen esta postura los panistas, los diputados, de exhibir fotos que no tienen nada que ver con el debate que se está realizando en ese momento, que no tienen nada que ver con la administración pública, aparte de ello no está fundamentado, no tienen pruebas contundentes de las acusaciones que realizan, es lamentable, pero de todos modos nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos la mayoría en el Congreso y la gente debe tener la confianza de que esa mayoría, el PRI, la está utilizando con absoluta responsabilidad. Muy bien, diputado, pues aprecio mucho estos minutos, gracias. Te agradezco a ti, Jorge, por este espacio y a todos los radioescuchas, un abrazo, que sepan que seguimos trabajando por tener una ciudad más justa, su amigo José Ruiz Carmona les desea unas felices fiestas decembrinas y seguramente el año próximo será mejor que este. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, es el diputado José Ruiz Carmona. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.